Hacemos recorrido por todo el Perú, costa, sierra y selva, mujeres solteras a bailar. Elsa, tus ojitos me han embelezado y tu dulce mirada, mamá, me tiene notizado, dice Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriré si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriré si me faltara tu amor. Cántalo, conmigo como dice, y Elsa, que Elsa, que Elsa, se quita el zapato, porque ya no puedo más. Siga la rumba para bailar con Elsa, y mira que las chapas caminaban, las papas me llamaban, ven, 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 que no puedo más. Que siga la rumba para bailar con Elsa, y dicen, ven, 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 que no puedo más. Que siga la rumba para bailar con Elsa. ¡Vamos! ¡Ena son las cumbias peruanas! ¡Díselo! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¿Cómo están las mujeres por aquí? ¡Manos pa' arriba! ¡Hey, pa! 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 ¡Así, mi amor! ¡Y si se la sabe lo canta bien fuerte, ¿ok? ¡Como dice Lima! Y si se marchó sin un adiós, ¿qué? Que se vaya, que se vaya ¡Otra vez! Y si se marchó sin un adiós Y se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros ¡Fuerte! Y si se marchó sin un medio, que se vaya, que se vaya Y si se marchó sin un medio, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Soy muchacho provinciano, ahí me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, allá, 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 mal trabajar No tengo padre ni madre, ni un perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, allá, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Contra todo el dinero que hay manda Con la ayuda de Dios en el truco, pa'é, eh, eh Y junto a ti mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh ¡Qué bonita! ¡Muy bien! Y nos vamos, todo el mundo se prepara A zapatear ¡Vivo! 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 ¡Y nos vamos para la selva! ¡Oye! ¡Oye! ¡Con los medios! ¡Atención todo el mundo! ¡Vamos a hacer el paso de todos los pisados! ¡Viene! ¡Lava, tiende! 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 ¡Dice! ¡Oh! ¡Así va, sal! Hay gente de la selva Vamos a querer la selva entonces Ya se ha muerto mi abuelo Tomando tragos Tomando masato Olero lai, lero lai, olero lai, lero lai No venimos a la costa, cintura y cadera, cintura y cadera negra, cintura y cadera Negrita ven, préndeme la vela, negrita ven, préndeme la vela Pa' quemar esa lena, pa' quemar el Alcatraz, pa' quemar esa lena, pa' quemarla A que no me quema el Alcatraz, a que no me quema el Alcatraz A que no me quema el Alcatraz, a que no me quema el Alcatraz A que no me quema el Alcatraz, a que no me quema el Alcatraz Como negra Dice Por qué no está tu marido, por qué no está tu cuñado Hay que bailar como quiere y te va de la o en la o Sacaron ya, 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 sacaron ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Eso! ¡Vamos a la gente que me gusta el rock! ¡Con amor al río! Tres ciclos con zapatos, un vaso de chicha y un buen reloj ¡Vamos! Camisa, chuchería, de todo en las calles hay un montón Decirme la primera venta, las calles están repletas Empuje tu ciclo ambulante, llamado Perú ¡Viva! ¡Cantando conmigo bien fuerte como dice! Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Viva! 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 ¡Cantando conmigo bien Momentado! ¡Viva! ¡Viva! A la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar A la cima ¡Felicidad! Mejor es el rico que rico es el rey Le regala la gloria, la gloria, la inmortal Resurrección ¡Vuelve a pesar! Con tu zapato vamos a estar Para llegar ¡Sí! ¡Perú! ¡Y por las mujeres solteras! Hay muchas que son solteras Que no están en compromiso Pero solitas, solitas tampoco están